Gracias a quienes han organizado este día, o esta celebración, o este homenaje, porque en el sistema de salud creo que todos coincidiremos, que nuestros enfermeros y enfermeras depositamos siempre el mayor reconocimiento, el mayor agradecimiento por el servicio que nos prestan cuando necesitamos precisamente de la mano solidaria que encontramos en los hospitales, en los lugares donde ellos habitualmente trabajan. El enfermero o la enfermera es siempre, cuando uno tiene que pasar por el difícil tránsito de la enfermedad, reponerse de alguna intervención quirúrgica, o estar, bueno, internado por cualquier situación en un hospital, el enfermero o la enfermera es siempre quien está al lado nuestro cuando estamos en esa situación de tanta debilidad, y todos tenemos seguramente algún recuerdo muy particular, muy especial, de ese enfermero o de esa enfermera que cuando abrimos los ojos, luego de pasar por un determinado tránsito difícil de nuestra salud, encontramos esa sonrisa de acompañamiento, esa mano que se estrechaba a la nuestra para darnos fuerza, para alentarnos y para poder recuperarnos. Más allá de los conocimientos que indudablemente tiene cada enfermero y cada enfermera, que son efectivamente profesionales de la salud como cualquier otro, creo que lo más importante que tienen los enfermeros y las enfermeras, independientemente de sus conocimientos, es ese corazón, ese sentimiento que necesitamos los seres humanos cuando estamos en el difícil tránsito de la enfermedad para poder reponernos. Esa medicina única y exclusiva que solamente puede venir del corazón, del sentimiento, de los afectos, y que es lo que caracteriza a cada uno de los hombres y mujeres que abrazaron esta profesión, tan difícil seguramente por lo que significa estar en las situaciones en las que ellos habitualmente deben estar atendiendo a nuestros enfermos a lo largo y ancho de la provincia. Por eso, bueno, el nombre propio del Gobernador Alberto Beretinec, queremos expresar el nombre del Gobierno de la provincia, un reconocimiento muy especial a cada uno de los enfermeros y enfermeras que trabajan aquí en el Hospital Sati y en cada uno de los lugares de nuestro sistema público de salud en la provincia de Río Negro, que son quienes atienden a los 630.000 rionegrinos que formamos parte de este gran equipo, de esta gran familia, de nuestra gran provincia. Agradecerles por ese trabajo que prestan día a día, por la vocación de servicio, por esa capacidad que tienen, como decía al principio, no solamente de aplicar conocimientos para curarnos cuando estamos enfermos, sino también de aplicar el corazón, los sentimientos, los afectos para ayudarnos a sobreponernos de la enfermedad. Eso creo que no tiene valor, es algo que efectivamente transforma en humano la relación que uno necesita tener cuando está en un hospital, en una clínica, en un sanatorio. Por lo tanto, bueno, ese agradecimiento, como decía recién, en nombre de todo el Gobierno de la provincia. Hace un año atrás vivíamos un acontecimiento similar y en este mismo lugar. Y, bueno, en ese momento estábamos por transitar un tiempo especial para la provincia, hoy felizmente lo hemos logrado transitar. Ustedes saben, hace un año atrás estábamos poniendo en marcha el proceso que le permitió a Río Negro incorporar importantes recursos económicos y financieros a partir de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Esos fondos se están aplicando para desarrollar obra pública y también para invertir en nuestras principales políticas públicas. Entre ellas, la salud pública. Casi 100 millones de pesos que se están aplicando en nuestro sistema público de salud, que en el caso particular del hospital Sati, se corresponde con la ampliación del hospital, con la incorporación de tecnología de punta para el hospital de Sati, entre otras cosas, el tomógrafo computado, cuya adquisición está en trámite, junto con tomógrafos para el hospital de Roca y de Bariloche. Nuestra provincia, parece mentira, en pleno siglo XXI, no tenía un solo tomógrafo en ninguno de sus hospitales, los comenzarán a tener los hospitales cabecera de la provincia, junto con aparatología que estamos incorporando. Y por supuesto, lo que ya se ha naturalizado en Río Negro, y que es bueno que así sea, pero que nunca está de más recordar que apenas unos años atrás esto no era así. Nuevamente, este año, todos los trabajadores, empezando por los trabajadores de la salud, nuestros docentes, nuestros policías y el resto de la administración pública, va a cobrar el aguinaldo en tiempo y forma como corresponde en el mes de diciembre, por tercer año consecutivo. Es una cuestión que a nosotros nos gusta siempre compartirlo, porque es cierto que ya se naturalizó lo que es natural, y lógico que sea así, que los trabajadores cobren sueldo y aguinaldo como corresponde, en tiempo y en forma, en efectivo y en momento preciso. Pero para eso hubo que trabajar mucho, y ustedes también nos ayudaron a que ese trabajo nos llevara a buen puerto y que podamos tener estos resultados. Esto significa, además, no solamente recuperar un derecho que estuvo de alguna manera lesionado, sino también ir recuperando el trabajo público como corresponde, junto con la capacitación y también la restitución de derechos que habían perdido, con el pago de la zona desfavorable, el pago de la antigüedad, el aumento automático de categorías. En fin, hemos logrado en estos cuatro años, que termina ahora el 10 de diciembre, porque empezamos una nueva etapa, restituir plenamente todos los derechos que los trabajadores estatales habían perdido, entre ellos los trabajadores de la salud. Y entonces, en este día tan particular y tan especial, donde venimos a agradecerles a nuestros enfermeros y enfermeras el trabajo que realizan al servicio de la comunidad, venimos también a traer nuestro compromiso de seguir trabajando para mejorar el público, para seguir capacitándolos, para seguir mejorando sus condiciones de empleo, y fundamentalmente para que la relación del gobierno con sus trabajadores estatales, con los trabajadores de la salud, con los enfermeros y enfermeras, sea la relación que corresponde. No solamente de respeto, de colaboración y cooperación, sino también fundamentalmente de compartir proyectos comunes que hagan que podamos tener una mejor salud pública para todos los rionerinos.